Hoy conmemoramos otro glorioso aniversario del triunfo de la purificación de la información Un país en dictadura Y que si se las da de machito, le corto la cabeza Festejemos pues Una sociedad degradada Pero si soy inocente No se pregunte si es culpable o inocente Pregúntese si cuenta con el favor del amo La historia dice que traicionó para salvar a su amada ¡Fuera de aquí! Pero el enemigo nunca descansa ¡Fuelve! Se murió ¡Coño! Radio Caracas Televisión Digital Films ¡Fuelve! 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 Gracias.